Música Los comandos situacionales que se realizan en Tuluá han brindado la oportunidad a la iniciativa de personas particulares que han unido sus esfuerzos con la Policía Nacional para brindar diversas ayudas a niños y jóvenes venezolanos. Son personas oriundas de Tumaco, pequeños empresarios, colombianos que residen en Canadá quienes con el apoyo de la Policía Nacional se abren espacio en los comandos situacionales que se están llevando a cabo en el municipio para ayudar a los venezolanos residentes en Tuluá. Estamos aquí apoyándonos mutuamente con la Policía Nacional, somos un grupo de Tumaco, Droguería al Progreso de parte de Don Tulio y de Canadá, unos primos que han venido han recogido ayudas de muchos ciudadanos, ayudas económicas, ropitas, refrigerios. Nos hemos unido y estamos aquí hoy compartiendo y trayendo esta alegría, amor a todos los niños. Estamos enfocados como en los niños venezolanos, en los jóvenes venezolanos, pero también compartiendo con los niños de aquí locales, de Tuluá, oriundos de aquí de la ciudadanía, del departamento. La articulación con la Policía Nacional les ha permitido llegar a diversas comunidades vulnerables en donde las familias de niños y jóvenes venezolanos pueden recibir comida, ropa o ayudas económicas. Nosotros no nos movemos sin el apoyo de la Policía Nacional, siempre estamos con ellos, siempre nos están colaborando con la parte de recreación, con la parte de vigilancia, con la parte de orden y siempre están con nosotros. Cada dos años realizan ese tipo de labor en los departamentos de Tumaco y ahora se encuentran realizando lo mismo en el Valle del Cauca, en donde han ofrecido sus ayudas en Roldanillo y Tuluá. Estamos viniendo desde Canadá porque Canadá es un país muy humanitario y de ejemplo tenemos la bandera que tiene la hoja del maple y significa que esa hoja es sanidad para todas las naciones. El objetivo es que esta iniciativa se convierta en una fundación en pro de las comunidades vulnerables, como aquellas que han sido azotadas por la violencia y la comunidad venezolana que ha atravesado por un periodo de escasez. Estamos haciendo esta labor con la Policía Nacional que ha sido de gran ayuda, entonces estamos tratando de engrandecer, va a ser una fundación y estamos con un granito de arena, pero sabemos que va a crecer y va a ser un proyecto todo nacional y de pronto para Latinoamérica. Entonces estamos enfocados principalmente en las personas vulnerables, en las personas alcohólicas, en las personas que están sucumbidas en la droga, tratar de sacarlos a la luz y que sean de luz a otras personas cuando puedan salir de estos vicios, de este alcoholismo, de esta drogadicción, de esta prostitución y puedan que sean ejemplo a la nación de Colombia y reconstruir hasta de pronto otras naciones. Las personas interesadas en hacer parte de esta ayuda humanitaria pueden contactarse con los ciudadanos canadienses en Colombia al número 318-254-6098 y en Canadá al número 416-884-3681.